y la verdad que la idea era principalmente para empezar a bajar de hora 5 pero sí que tenía en mente intentar bajar de hora 4 y el ritmo que quería ir era 3-2-3-3 las circunstancias de carrera ha hecho que los atletas africanos hayan salido despacio y nosotros un grupo bastante de grupos hemos ido con ellos que hemos pasado 29.50 al 10.000 y mis sensaciones hasta el 12 han sido que iba muy bien el pulso bajo, las piernas nuevas y a partir del 12 los padres han empezado a llamar a la puerta y desde el 12 a meta más complicado pero muy bien muy contento porque iba mirando y digo yo creo que llevo margen para bajar de hora 4 y la verdad que hora 4 en el debut y realmente esto no lo hemos preparado es un proceso para así que muy bien muy contento ¿Es un proceso para consolidarte en la ruta y dejar un poco apartado el pista o el cross en este caso? Sí, la idea es que hemos apostado por la ruta bueno pues poco a poco pasas ya mi entrenador dice que la ruta es un camino que no hay vuelta eso dicen, ahora un poco se está cambiando y la gente sí que lo combina con la pista pero mi idea es apostar por la ruta y ir a por ello Mira, ayer hablábamos con Renato Ganova y nos explicaba que muchos de los atletas ahora ya se centran directamente en la ruta porque realmente creo que es más fructífero para ellos y hasta cierto punto pues el tema pista está excesivamente complicado y también de cara a ganarse la vida es muy complicado Efectivamente, nuestro plan en parte de pasarnos a la ruta viene por eso porque en la pista este año la mínima para el mundial es 27-45 en 27-45 hace muchos años que no corren españoles en cambio en maratón, aunque la mínima es más difícil del 2-12 sí que en los últimos años han corrido más españoles ya hay más atletas blancos en eso y en 27-45 es una barbaridad Volviendo a la carrera has tenido un toma y daca con Carlos Castillejo había un crucero en juego en el kilómetro 5 por el paso del primer español y no sé si has hecho esta meta volante o has renunciado la verdad que he visto a Carlos que iba cerca y digo, bueno, no sé si lo sabrá, suponía que sí y digo, bueno, si realmente hay dos segundos pero siendo el debut más si cabe quería ir concentrado a mí y decir venga Daniel, que pasen los kilómetros y todo lo que te guardes, bienvenido sea y bueno, luego Carlos ha ido para adelante sí que le hemos cogido en el 12 o así y al final he intentado que me ayudara un poco he intentado que, bueno, pues ir juntos pero él me ha dicho que iba muy cansado porque su objetivo era pararse en el 10 o ir hasta el 10 fuerte y luego dejarse ir pero yo creía que no iba a ser y creo que no se ha dejado mucho no confiabas en que él levantara el pie cuando lo di escrito hace 10 días dije mira, esta va a ser buena rueda porque es un hombre muy experimentado y bueno, la verdad que en el rato que hemos ido con él pues sí, yo iba tranquilo y iba diciendo bueno, lo que haga él un poco al doctor así que muy bien bueno, pues desearte mucha suerte en esta nueva etapa y muchas gracias por atendernos muchas gracias a vosotros gracias